El pasado 20 de agosto, Nvidia lanzó su nueva serie de tarjetas gráficas denominada RTX y como en todo el lanzamiento, generó incertidumbre en cuanto a la potencia y temperaturas que podrían llegar a tener las mismas. El día de hoy, vamos a analizar en exclusiva la tarjeta gráfica RTX 2080 de la asambladora Gigabyte, para luego darles nuestro punto de vista basándonos en los resultados que obtengamos. Sin más preámbulos, comenzamos. Como es costumbre en el canal, vamos a comenzar desempaquetando la nueva RTX 2080 de Gigabyte, la cual nos recibe con otra caja, donde encontraremos lo básico que son el manual, su CD con los drivers y su garantía que dicho sea de paso, es de 4 años. Por último, nos vamos a encontrar con la tarjeta gráfica, la cual vamos a pasar a analizar. En el apartado visual, contamos con un diseño bastante discreto, pero no por eso deja de ser atractivo. En la parte baja, contamos con 3 coolers de 80 milímetros, los cuales poseen la tecnología Windforce 3X, que básicamente para evitar turbulencias en el flujo de aire, permite que los mismos funcionen en distintas direcciones de forma simultánea, consiguiendo así una mejor disipación de calor. En la parte alta, contamos con un generosísimo backplate de metal, que nos va a servir para proteger el PCB de la gráfica, además de lógicamente realzar su estética. En cuanto a su conectividad, contamos con 3 puertos DisplayPort 1.4, un puerto HDMI 2.0, un puerto USB tipo C, el cual soporta Dual Link. Si giramos la tarjeta gráfica, nos vamos a encontrar con los conectores para alimentar la misma, los cuales son de 8 más 6 pines. En cuanto a su consumo, se recomienda como mínimo una fuente de 600 watts, pero yo les diría que si pueden, vayan por una fuente de 750 watts 80 plus gold certificada. Seguramente en este momento, al ver tantos conectores, deben estar pensando en sus temperaturas, ya que como se suele decir, a mayor consumo, mayores temperaturas. Pero déjenme decirles que este no es el caso, ya que gracias a su sofisticado sistema de disipación, las mismas terminan siendo bastante bajas. Como notamos, posee múltiples headpipes de cobre, los cuales tienen contacto directo con el GPU, pero no vamos a entrar en detalles en cuanto a temperaturas, ya que las veremos luego en las pruebas de rendimiento. Por último, les vamos a dejar sus especificaciones técnicas por pantalla, mientras les mostramos cómo queda instalada la RTX 2080. Como notamos, posee el logotipo de Gigabyte Iluminado, el cual vamos a poder personalizarlo mediante software, ya que posee la tecnología RGB Fusion. Si repasamos sus especificaciones, destacamos que sus memorias ahora son DDR6, lo cual nos va a dar un mayor ancho de banda, beneficiándonos sobre todo en resoluciones altas. En cuanto a su tecnología de interconexión entre tarjetas gráficas, esta nueva generación integra el conector NVIDIA NVLink, el cual sustituye al SLI, aportándonos como principal mejora, una distribución de trabajo más pareja entre las tarjetas gráficas que tengamos conectadas, ya que con el conector SLI nos pasaba que de repente teníamos una tarjeta trabajando al 80% y otra al 20%. En cuanto a la versión que vamos a testear, vamos a poder hacerlo overclock mediante el software que nos provee Gigabyte. Aunque las pruebas de rendimiento decidimos hacerlas con su velocidad de stock. Bueno amigos, por una parte ya repasamos lo que es el apartado visual y el apartado técnico de la RTX 2080 de Gigabyte, así que ahora voy a pasar a darles mi opinión personal. Pero antes quiero dejarles de fondo algunas pruebas de rendimiento como para poder solventar lo que les voy a decir y les quiero contar un poco acerca de la nueva arquitectura que implementa NVIDIA en esta nueva serie de tarjetas. Así que por parte voy a tratar de fundamentar todo lo que les digo para que ustedes puedan llevarse una opinión objetiva que veo que muchos medios están haciendo mucho ruido y están haciendo mucho eco de lo que fueron los análisis que le hicieron los canales americanos y no están dando su opinión real, no están diciendo lo que realmente piensan porque la mayoría ni siquiera tienen la tarjeta y ni siquiera la probaron. Ok, yo si la tengo, yo si la probé, así que voy a darles mi opinión sincera. No voy a andar con cuentos, no les voy a andar diciendo, ni vendiendo, ni reinventando las ruedas, sino que les voy a decir mi opinión sincera. Primeramente voy a hablar de las nuevas tecnologías que implementa esta nueva arquitectura. Como saben, ahora tenemos la arquitectura Turing, antes teníamos la Pascal. En esta arquitectura Turing implementa dos tecnologías nuevas que son el Ray Tracing y el DLSS. El Ray Tracing y el DLSS son posibles gracias a que ahora tenemos dos tipos de núcleos nuevos que son los RT-Cores y los Tensor-Cores. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos de cierta forma utilizar la tecnología Ray Tracing y la tecnología DLSS en por ejemplo una 1080 o una 1080 Ti, no vamos a poder ya que estas tecnologías se aplican sobre unos núcleos físicos que están en el PCB de forma física. Así que por más que actualicemos Windows y que Windows actualice el Direct-12 y tal, no vamos a poder disfrutar de estas nuevas tecnologías si no tenemos las nuevas gráficas con estos RT-Cores y estos Tensor-Cores. Ok, vamos a contarles un poco de qué se trata el Ray Tracing y cómo funciona a través de los RT-Cores. No voy a dar muchas vueltas, no voy a ser muy técnico, sino que voy a tratar de ser bastante conciso. Básicamente los RT-Cores lo que hacen es, a través de la inteligencia artificial, hacer el trazado de los rayos de luz, por eso se llama Ray Tracing. ¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a lograr una iluminación muchísimo más realista que la que veníamos teniendo en los videojuegos. Ok, para algunas personas quizás les parecerá algo novedoso, algo súper útil y para otras no tanto. La verdad es que a mí, si no me va a consumir muchos FPS, me parece interesante, pero si me va a dar un bajón FPS como fue la tecnología esta que implementaron con el pelo, realmente no creo que la use y realmente no creo que muchos usuarios la usen. De momento Ray Tracing todavía no está aplicado a videojuegos, es decir, hoy en día no vamos a poder descargar un videojuego y activar Ray Tracing, ya que estamos a la espera de que Windows lance la actualización del DirectX 12. Ok, una vez que Windows lance esta actualización vamos a poder hacer uso del Ray Tracing. De momento esta tecnología pinta bien, pero no vamos a poder hacer uso de ella de momento. En cuanto a lo que serían los Tensor Cores, gracias a ellos podemos utilizar la tecnología DLSS, que lo que va a hacer es que si nosotros jugamos en monitores 4K, nos va a renderizar los juegos en resolución 2K, pero la va a reescalar a 4K y le va a hacer una especie de super sampling. Con esto que vamos a ganar un 40 a un 60% de rendimiento extra en FPS. Esta es la tecnología que más vale la pena para mí hoy en día en esta nueva serie de RTX. Para mí la verdad que está buenísimo esto, todavía tampoco se puede aplicar a videojuegos, si ya sé que suena algo loco, pero todavía ninguna de las dos tecnologías que trae esta nueva serie, esta nueva arquitectura Turing se pueden aplicar a videojuegos, pero ambas resultan interesantes. La tecnología DLSS básicamente nos va a dar más FPS, va a ser un rescalado de la resolución y nos va a entregar una nitidez, más o menos según Nvidia va a ser mejor, pero por lo que yo pude ver es más o menos igual. Quizás con imágenes en movimiento no se nota mucho la diferencia, pero con imágenes estáticas sí se puede llegar a ver quizás un poquito más borroso, pero la verdad es que esto es bastante subjetivo. Para mí la verdad es que se ve igual. Así que esto es muy interesante por parte de Nvidia esta nueva tecnología. Luego lo que es los videojuegos en general, tenemos un rendimiento desde un 15 a un 30% de mejora respecto a la 1080, ¿ok? Entonces, ¿hay un salto generacional en cuanto a lo que es potencia? Sí, lo hay. Yo no entiendo por qué muchas personas comparan la 1080 Ti con la RTX 2080 cuando esto no tiene sentido, porque la principal gráfica con la cual tendrían que comparar a la 2080 sería con la 1080, no con la 1080 Ti como hacen muchos. Porque esto es una locura, es como comparar, no sé, una 1060 con una 1080, no tiene sentido. Entonces, entre la 1080 y la 2080 sí hay un salto de potencia y sí vale la pena para mí al menos. En cuanto a lo que es el precio de salida, como ya sabemos esto fue lo que generó la mayor controversia, ya que salió alrededor de 800 dólares a la venta al público, que es más o menos lo que cuesta la 1080 Ti. Pero también tenemos que esta gráfica rinde a día de hoy, a día del lanzamiento, rinde más o menos lo que rinde la 1080 Ti. Entonces, ¿conviene o no conviene? Bien, vamos por partes. Si ustedes van a armar una build desde cero, es decir, van a armar una build de gama alta y le van a poner un procesador, un 8700K y una 1080 Ti, yo les recomiendo que vayan por una 2080, porque van a tener el mismo rendimiento que tienen con la 1080 Ti. Las gráficas más o menos cuestan lo mismo y con la 2080 tienen la ventaja de que cuentan con los RT Cores y con los Tensor Cores. Y de cara al futuro van a poder disfrutar del Ray Tracing y de lo que sería el DLSS, ¿ok? Cosa que no van a poder disfrutar con la 1080 Ti. Ahora, si ustedes ya tienen una 1080 Ti y quieren venderla para comprarse la 2080, no lo sé. Yo por mi parte no lo haría. De momento no lo haría. ¿Por qué digo de momento? Porque, como le dije anteriormente, el rendimiento entre la 2080 y la 1080 Ti es similar, ¿ok? Entonces, al ser similar, no sé si valdría la pena venderla para tener lo mismo. De momento, porque si de acá a unos meses se implementa el DLSS y vemos este salto que ya vimos en este demo del Final Fantasy que nos da muchísimo más rendimiento, lógicamente va a convenir muchísimo más la RTX 2080, ¿ok? No quiero hablar de la RTX 2080 Ti porque todavía no la tengo y como saben, acá en Tecnoreviews no hablamos de cosas que no tenemos. Si vamos a hablar bien o mal de un producto, lo tenemos que tener, lo tenemos que haber probado y de momento no lo probamos. No nos guiamos por reviews de terceros ni por pruebas de rendimiento de terceros. Queremos tenerlos acá en el estudio y probarlo y poder darle nuestra opinión sincera. De momento, la RTX 2080 sí la probamos. Sí pudimos ver que el rendimiento es similar a la 1080 Ti. Sí pudimos ver que es una gráfica que la verdad es que es muy prometedora y en base al demo que pudimos ver del Final Fantasy, pudimos ver que el DLSS también promete muchísimo. Así que, de más está decir que si van a ir por una 1080 Ti se las recomendamos y si ya tienen la 1080 Ti, bueno, esperen. Esperen para ver qué onda con estas nuevas tecnologías que va a implementar Nvidia. Esperamos que les haya gustado el análisis. Si fue así, no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Me despido, pero les dejo de fondo el resto de las pruebas de rendimiento. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!